Un saludo para todos, en el programa de hoy todo lo que le traigo es sufrimiento y dolor. Desde un cubano caer desmayado por hambre, también estaremos comparando la vida de los dirigentes con la triste realidad del cubano de a pie. Por otra parte continúa el asedio contra la iglesia en Cuba demostrando que Cuba es uno de los países con menos libertades religiosas del mundo. También estaremos viendo a un influencer dominicano que no quería creer todo lo que veía en las redes de Cuba. Decidió comprobarlo por sus propios ojos y esta fue la impresión que se llevó. Otra cosa que quería comprobar es el de los salarios y literalmente cobran 8 y 10 dólares al mes. Pagando electricidad y pagando luces quedan prácticamente sin el sueldo que duran un mes para conseguir. También una profeta argentina predice en los próximos días un levantamiento popular en Cuba. Cuba se levanta. He escuchado, dice el señor, el clamor de mi pueblo en Cuba. Dicen que la fe mueve montañas. De ahí que jamás yo voy a perder la fe en mi pueblo. No la pierdas tampoco tú. En esta lucha quien da un paso al frente rara vez puede regresar. Si entiendes qué significa esto, quizás coincidas conmigo que hasta que el pueblo cubano no sea libre tenemos prohibido rendirnos. El pueblo cubano sí está despertando y poco a poco están comprendiendo el poder que tienen cuando se unen. Llegando a obtener pequeñas victorias como la liberación del médico en Camagüey al que la dictadura privó de su libertad y le invalidó el título. Gracias al pueblo de Sona. Aquí estoy. Aquí vamos. Esto y más se estaremos viendo en el programa de hoy. ¿Estás listo? ¿Ya dejaste tu like? Let's go. Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce. Esto es InfoCuba TV. Y comenzamos. Quiero iniciar este programa con el reportaje de un youtuber cubano llamado Víctor. Este muchacho se encuentra dentro de Cuba y en sus redes se dedica a mostrar el nivel de vida del cubano de a pie y el de la clase gobernante. Su trabajo es especial no solo porque muestra la gran diferencia que existe entre la clase gobernante y el pueblo. Más bien porque destruye todos y absolutamente todos los discursos oficialistas. Te quiero mostrar. Estas son las casas de los que defienden la revolución, de los altos militares, de la cúpula, de los dictadores. Este es el nivel de vida de esos que te dicen que ser pobre es bueno y que ser rico es malo. Esta es la doble moral de esos que te dicen que resistas o que para comer siempre es tu pedacito. Yo no veo que ellos estén sembrando su pedacito o criando peces en un estanque. ¿Por qué será que su nivel de vida no se ajusta a lo que predican? ¿Por qué será que ese brutal bloqueo imperialista a ellos no les afecta? ¿Por qué será? Vean este calzón blanco que hay aquí que dice Tina que era del dueño de las fiestas aquí en Santiago. Esto está brutal. Miren esta, qué interesante está. Parece guau. Fíjense como tiene un muro altísimo. Se sube por aquí, da una huerta, escaleras de mármol, todo el césped. Y allá atrás al fondo una casa de dos plantas que se eleva allá atrás, en lo más alto de toda la subida. Pues comienza la casa de todos los dirigentes, Juan Armeida, Raúl Castro. Fíjense la valla que hay ahí. Este es el lugar y ahí está. Estamos en la mismísima frontera. El al frente está cerrado y aquí tampoco se puede acceder. De ahí para adentro es imposible pasarla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué existe una frontera que divide su territorio del tuyo? Si hacen la cola del pollo, si usan libretas de abastecimiento, ¿dónde estudian sus hijos? ¿De dónde sacaron los materiales, el dinero, la pintura, quién le compraron las tierras? Ni esta ni ninguna otra pregunta te hace por dos razones. La primera, conoces la respuesta. La segunda es que tú no los percibes como los dirigentes del país, sino como los dueños. Lo que tú percibes como normal, tú se lo cuentas a cualquier persona en el mundo y no te lo cree. Que te dicen qué comer y en qué medida que no te dejan expresarte que te pagan 8 dólares al mes, no me lo puedo creer. No te lo cree nadie y no lo creyó este dominicano que para comprobar que fuera cierto, decidió viajar a la isla. Ya hoy no solo sabe que es cierto, también concluye que Cuba es una de las prisiones más grandes del mundo. Viajé a Cuba para comprobar si era cierto todo lo que veía en la internet y todo lo que me contaban mis amigos que viven en Cuba. Y verdaderamente para entender todo esto, tienes que vivirlo, tienes que ir al lugar de los hechos y comprobar con tus propios ojos. Habían cosas que me comentaban que yo decía, no, eso es mentira, es imposible. Por ejemplo, con el tema de las comidas, que se la porcionan, o sea, se la miden. Como si estuviesen en una cárcel al aire libre. Que eso es lo que es literalmente, porque yo que lo viví, ellos no tienen derecho a nada prácticamente. No tienen derecho a expresarse. Y es que no, si me pongo a abundar en ese tema del derecho, en Cuba no existe nada de eso. Otra cosa que quería comprobar es el de los salarios. Y literalmente cobran 8 y 10 dólares al mes. Pagando electricidad y pagando luces, quedan prácticamente sin el sueldo que duran un mes para conseguirlo. Caminando por las calles, vas a ver a la persona con muchísima tristeza en su rostro. Niños, ancianos, que tú te preguntas qué culpa tienen ellos de tener que vivir en un lugar como ese. En todos los videos que he subido hablando de este tema, ustedes ya saben cómo está el sistema allá. Pero yo tengo una pregunta. Si los que viven libres en el país están presos, ¿cómo viven los que están realmente presos en una cárcel, dentro de una celda? Esto es una persona que se desmayó en el día de ayer en Marianao. Y esto viene a complementar tu pregunta. Si los cubanos en las calles se encuentran desmayándose por hambre, ¿cómo la estarán pasando los que se encuentran dentro de una celda? A esta hora no es borrachera. Esto es un obispo que en el día de ayer se encontraba denunciando el contacto de acoso y la represión de la seguridad del Estado. Y esto viene a complementar también tu pregunta. Si esto es capaz de hacer la dictadura cubana contra las iglesias y los religiosos, ¿qué tú crees que sea capaz de hacer contra el cubano a pie? Soy el obispo a todos los que me dicen Pérez. Estoy presentando esta situación que me ha traído un policía en el día de hoy para presentarme mañana a las dos de la tarde en la unidad de la seguridad del Estado. En el SAI, quiero trabar esto y dejarlo con evidencia. Como les dije al principio del programa, no he perdido la fe. Tengo la esperanza de que el pueblo cubano va a romper sus cadenas. Cuenten conmigo que yo jamás cocaré los guantes, jamás dejaré de darle la fuerza y la motivación que necesitan para tomar las calles. Y es por esto que para finalizar el programa te traigo las palabras de una profeta argentina que dice haber recibido un mensaje de Dios para el pueblo cubano. Hijitos, tengan esperanza, dice el Señor, porque se acerca un tiempo a donde naciones que nadie se imaginaba se van a levantar. Cuba es una de ellas, dice el Señor. Cuba se levanta. Cuba está siendo lavada, está siendo purificada. He escuchado, dice el Señor, el clamor de mi pueblo en Cuba, que ha levantado ayunos, que ha levantado vigilias, que ha levantado clamor, llantos, gemidos y oración. He aquí que Cuba nace de nuevo, dice el Señor. Por la fuerza de esas oraciones, por el poder de esos ayunos, porque hay un remanente cubano, dice el Señor, que me pertenece, que ha sabido interceder por su nación. Y he escuchado, dice el Señor, he aquí que la liberto. He aquí que Cuba ahora es como una caja que estaba cerrada, pero que se abre. He aquí, dice el Señor, que la despojo de las cadenas que la ataban. El mundo se va a sorprender, porque sobre Cuba va a salir el sol. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el Parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.